Y hoy he empezado bien prontito. A las 6 de la mañana he salido de la tienda de campaña sin hacer mucho ruido, pero me ha visto el perro del campamento. Ha empezado a ladrar y ha despertado a los monos aulladores. Y los monos han empezado a aullar fuerte. Así que cuando me he ido he generado un caos ahí en el campamento que si había muchos clientes pobres se habrán despertado de una. Porque esos monos aullan fuerte, fuerte, fuerte.